¿Pero qué más se puede hacer? Bueno, claro, aparte de estas dos buenas actividades, si a usted todavía le quedan ganas de salir y está pensando irse por ahí, por el puerto, a la costa sur, ¿Qué recomendación nos da? Julio Arriola es nuestro corresponsal en ese lugar y él nos cuenta qué podemos hacer. Julio, adelante. Gracias amigos de Telediario, quiero indicarles que me encuentro en las playas de Monterrico, esto en Santa Rosa. Quiero indicar que esta playa está entre las 10 más bonitas a nivel mundial, por lo que se espera de que miles de guatemaltecos puedan visitarla. Estamos por acá con un líder comunitario para que nos indique cómo están preparados ustedes para esta Semana Santa. Claro, un saludo a todos, que Dios los bendiga, pues juntamente con el Comité de Vecinos, con el COCODE, la Asociación de Vecinos de Monterrico, debidamente planificados, organizados, tenemos ya toda la organización, la planificación para este feriado tan grande como lo es Semana Santa. Hacemos la cordial invitación a todos los amigos guatemaltecos, turistas nacionales e internacionales, donde ya tenemos un plan realmente de prevención con salvamento, tenemos también identificado lo que son las personas que estarán dentro de lo que es la limpieza del sector playa de Monterrico. Bueno, quiero indicarles de que en este lugar ya se han preparado bomberos voluntarios también, así como bomberos municipales para poder estar en este sitio. Quiero indicar que se encuentran ya listos por acá, salvavidas, así mismo también personas que van a estar dedicadas a la limpieza de este punto. Quiero indicarles de que ya podemos observar que han venido a este lugar visitantes, y ya podemos ver que ellos se encuentran bañándose y disfrutando de las playas de Monterrico. Regresamos con ustedes a los...